Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de su canal OnlyFood Me pidieron que hiciera este video en este canal que personalmente ya conocía pero nunca había visto un video Este es el primer video que veo de este canal y bueno espero solamente que no haya copyright Porque bueno es triste subir un video y que te lo bajen rápido, no creo que sea el caso Y bueno el video que veo de Strike Wave, adivina el jugador y no nos darán muchas pistas Solo nos darán el club, la nacionalidad y su número Así que bueno New Challenge The answer is Marquito Berratti Guess who the player is Tiba Courtois Tiba, el porterazo del Madrid The right answer is Hasta ahorita empezamos un poquito muy sencillo Guess the next player Andrew Robertson escocia lateral izquierdo The player is Si por supuesto el internacional escocia Next question Tiene que ser Cristian Eriksen que ha tenido un renacer esta temporada en la serie A por cierto Guess the next one Tiene que ser Matax Delay que el central que bueno yo creo que cualquiera querría tener en su equipo pese a que The answer is Aún es muy joven Tiene bastante que dar aún en la Juventus Guess the next question Y estamos hablando de Adama Traoré La bestia del Wolves Que bueno se habla de una salida Quizá Quizá por su mala temporada en general del club Pero pues el internacional con España Can you guess the next question Y bueno estábamos hablando de Killers Y pues tenemos que hablar de Robert Lewandowski El delantero que irá en el once de la temporada Y por cierto vayan a votar Si no han ido a votar Que hoy se deciden laterales derechas Y bueno en la Premier League está el hijo de una leyenda Casper Schmeichel Un porterazo sin duda Schmeichel Creo que si lo he pronunciado bien Pero antes lo pronunciaba mal Y bueno este es Luka Modric Modric Un jugador que a pesar de su edad Sigue en su mejor momento Y bueno el único futbolista Que no es Cristiano y Messi En ganar balones de oro desde la década pasada Aquí me parece que estamos hablando de Aaron Ramsey El refuerzo del Jayube Que pues no ha salido muy bien Pero tampoco lo he hecho mal Vamos aumentando la dificultad Y este ya es de los nuevos fichajes del Real Madrid Estamos hablando de David Alaba Alaba Bueno esta esta bastante dificil Solo quiero tomarme 3 segundos para pensar Genoa Macedonia La verdad no se Solo se que es un delantero A ver Pandep Si era un delantero Dios Bueno nuestra primera que no nos sabemos Era dificil Era dificil Macedonia al norte no es muy conocido Pero aquí es Chessy El portero de la Juve El portero de la Juve Macedonia no es muy conocido Así por brillar Aunque pues grande Si Bulan Este tiene que ser este chaval Como se llame La respuesta es La respuesta es Bueno ya van 2 Que no nos sabemos Este portero de la Juve La respuesta es El portero de la Juve No se sabe nunca Allí tiene que ser Allí tiene que ser Ay un segundo un segundo un segundo que se me va No es Wittnaldum Es este como se llama El portero de la Juve Sabitzer, lo tenía, pero por no hacer chance de votarlo. Bueno, este es Kai Gundogan, que también estará... No, me parece que no, no ganó la votación y Kai Gundogan ganó Kanté y Fringy de Jong, a pesar de la buena figurada que hizo. Este tiene que ser... No, la verdad no me suena de República Checa. No lo desee decir. Sosek, claro, es que... Y bueno, este anuncio vamos a tratar de elegirlo desde Amazon. Amazon Frame Day. Y bueno, de Lalo. Bueno, después de este inesperado anuncio, insalteable. Can you guess the next question? Y este tiene que ser... Ay, ¿quién es? Es Finlandia. La bandera tiene la C, pero la verdad es el jugador de Pukki. Pukki. Sí lo había escuchado, pero el que era todavía que era finlandés. Este es el bueno, el buenardo de Bernardo Silva. Un super jugador de la selección de Portugal. Y este es nada más y nada menos que alentante de Colombia. No olvides ponerme en los comentarios cuántos adivinaste y cuántos no. Y este tiene que ser el León Goretzka. Aunque el Bayern tiene muchos alemanes, estoy seguro que sí. Joshua Kimmich. Bueno, es que el Bayern tiene muchos alemanes. Y la verdad no me sé el dorsal de cada uno. Guess who the player is. Sí me lo sé. Es... Bueno, pueden ser dos, pero vamos a decir Soyunku. Karlar, Cessny Zunder. Es que el Leicester tiene varios turcos. Tiene a Cessny Zunder, a Karlar, Soyunku. Y si no estoy mal, tiene otro turco por ahí. Ya no me acuerdo cuál es, pero tiene bastante. Bueno, aquí es Benzema. Esto es evidente. Y vamos a aprovechar para tomarle captura aquí. Por si quiero hacer una miniatura aparte. O si dejamos la del título. Bueno, ya ustedes lo sabrán ahorita. Es que el Leicester me ganó porque... Este sí es Karlar Soyunku, sin duda. Es que viene a Soyunku, a Cessny Zunder. Y no sé si a Eresunar también, pero es que... Tiene muchos turcos. Y los turcos me dejaron mal parada. Este es Shaqiri. Que pues poco a poco ha ido perdiendo protagonismo. Y ha tenido que... La respuesta es... El banquillo de sus dentes de You Get Loved. El jugador es... Vamos a aumentar el reto. Vamos a poner el video en más velocidad. Para que sea más difícil adivinar. Aunque este... No sé, ¿cuál puede ser Radechi? Es el último... La respuesta es... La respuesta es... Pompano. No, pues aquí estaba más difícil. Este es... Sinchenko. Este es Sinchenko. El jugador es... Olexander Sinchenko. Este es Alexanderita. Aparte... No hay mucho suecos en la Liga de Coca-Cola. Este es Mason. Masoncito Mount. Que bueno... Es un jugador con mucho potencial. Este es... Jürsang Elmas. No estoy seguro del nombre. Pero de qué es Elmas. Elmas. Elif. 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 Elmas. Perdón. Este, pues es el incomparable bicho. ¿Quién es el jugador? Ah, este está difícil. ¿Hansmary Hansen? La respuesta es... Por la miniatura. Si no, no me la sé. ¿Quién es el siguiente jugador? Este es Rossovich. Porque el interno no tiene otro troata. Perisic. Bet me engañó Perisic. Del Zenit. ¿Cuál puede ser Mario Fernández? Bueno, esto ya es un poco más complicado. Ustedes comprenderán. Este es Billy Gilmour. Ese sí lo conozco bien. Bastante bien. Este tiene que ser... Ahora sí Fosver. ¿O no? La respuesta es... Olmour. Sí, Fosver. 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 Este tiene que ser Granit Xhaka. La respuesta es... Así se pronuncia, pero el que es... Claro que es... Crystal City. No, la verdad. No tengo idea de Adam López. Bueno, de República Checa es un modo más complicado. Aquí es Peter Gulasi. Recuerden que le subimos la velocidad para hacer mayor este reto. Y aquí está Kevin De Bruyne. No, este... Perdón. Sí, Kevin De Bruyne. Lo dudé un poquito. Y aquí... A ver. ¿Cuál es el ucraniano del West Ham? No me acuerdo, la verdad. Yarmolenko. Estaba difícil. Estaba difícil. Este es Gareth, ¿no? Este es Gareth. El Internacional con Gales. Este... Hungría. Madre mía. No, no. La verdad no. Salay. Adam Salay. Este es Sergio Busquets. De la Mesía. Y este es N'Golo. El que... Uno de los favoritos para el Balón de Oro. N'Golo. N'Golo. Humildad Canté. Special bonus. Y este es Harry Kane. Harry Kane. Leave your answer in the comments. Bueno. Y espero les haya gustado este desafío. Si por algún rato se escuchó mal, una disculpa. Y nos vemos en el próximo video. Creo que al principio no tenía el volumen del video y no me había dado cuenta. Esperemos si ustedes puedan adivinar.